3, 4, 6 ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Más ruido, más ruido, más ruido! ¡Incociente como sonríos en los portones de secundaria! ¡Que distorsión en la podcasts! ¡Estoy conmigo y de México lleno de scheetas! ¡Basa celebrar esto en mi tierra! ¡Sabe que te vendras me quedas! ¡Que la gente puede extrapolar porque así suenas! ¡Síguete conmigo abajo en la luz de luna llena! ¡Para mi gente... ¡Para mis amigos! ¡Y para todos! ¡Para los mismos! ¡Para los mismos! ¡Nos ya hay una! ¡Tenga, en laación que está uno! ¡Tenga, tengo, venga! ¡Aziz suena mi ciudad! ¡Aziz suena! ¡Sí, sí, sí! ¡Aziz suena mi ciudad! ¡Y a mi gente las mi pienses! ¡Aziz suena mi ciudad! A mí me pone su nombre, a mí me recibe el nombre, solo es pulir mi sonido En los latos, horizontes, R.A.P. Mi ritmo se ve, ya con los jefes les le son a perder A ti te dan cien y cada quien a los sueños de mi vida Cuando caminamos son uno, caballeros, que caballan solos El cine es para mi buen día a día, podéis salir mañana Y si no está, brillaré con la noña, buscaré lo mío y nada encontrar Si no está, brillaré hasta el cuidad, si no se atraviesa, algún que otro no me importa Que si tengo estilo, no me importa Si soy el mismo tipo, no me importa Mis hábitos distintos, no me importa Me sigo en el camino, no me importa Que si tengo estilo, no me importa Mis hábitos distintos, no me importa Mis hábitos distintos, no me importa Sigo en el camino, no brindes para disfrutar Somos guerreros de corazón En el campo de batalla peleamos con honor Por ningún rival yo tengo compasión Mi práctica es única, no hay comparación Digo todo el día, esa es mi adicción Se cajón gozador cuando tomo el balón Ser un ganador es en la misión Aquí con mi equipo, listo para la acción Yo, 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 soy un guerrero Que no cae al suelo Yo, 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 a nada le temo Yo soy quien gana el juego Yo, 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 soy un guerrero Que no cae al suelo Yo, 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 a nada le temo Yo soy quien gana el juego Sobre los NETVS A estos guerreros nadie los detiene Crece el amor de mi gente Por mi bandera, mis colores defiendes Estás en mi terreno, nadie puede Con mi equipo, sí preciso Cuando títos, el tipo de personas Que no se dejan vender cuando estás en mi zona Chó, chó, chó ¡Queremos escuchar el ruido, el ruido de la gente! La remezcla, sonido no. ¡Soy, ser, ser, representado! ¡Me placer! ¡Me placer! Año 20 es el hip hop club para tus oídos en el estudio. Esto es la remezcla. ¿Cómo? ¿Cómo? De hecho, quiero recordar, compañeros, en la calle de S&M, en el mundo, formidablemente? Intentaciones civiles ante el barrio de C&M, sin embargo, si me delante, me reforzó el límite de mi boca. Y desde que seguimos en la suerte de Sky. Tienes que son comunidades, intentando los supermanos y varios MCs. Están deseando que ahora me bajen el escenario. ¡Ajá! Permítate que me rías. Ahora, en este mundo, no quiere el más subvertida. El micrófono en vicio, la batalla límica o física. Leos a mi espalda, está dispuesto a sacrificar su vida. Verifica en cualquier lugar. Defiende la idea, responsable de esta línea. La nube del escenario distingue todo el poder especial. Ahora, su perfecho, el pecho. No va a ver el pecho, no va a ganar dos críticas. Pero el hermano de bajo, caballeros, el cháquea, caballeros, el cháquea. Caballeros, el cháquea, caballeros, el cháquea. Haciendo conexión, muy simple. Durante el ángel. Producciones, uno de los mejores. Señoras y señores, son expresos y amistones. Contraigo propulsores y fácil escalón. Todo paso a paso, no ubicándoles los bolos. Ellos sin darse cuenta, pero en ese tiempo corre. Y eso se espalda, reforma la conspiración. A veces un género, el cháquea, el cháquea, el cháquea, el cháquea. Sobre el escena, mi destino, el cháquea.